Muy buenas tardes, compañeros, maestros y público en general. Mi nombre es María Alejandra Tamay Canché y vengo representando a la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez, turno matutino de José María Morelos. En esta ocasión hablaré sobre el acoso escolar o bullying. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en las escuelas mexicanas los niños sufren diagnosticamiento por otros compañeros que ya no quieren asistir a sus clases, que sufren de burlas, humillaciones e incluso golpes y amenazas? Esta tarde quiero hacerles reflexionar a las autoridades civiles, escolares y gubernamentales si les estamos dando la importancia debida de la gravedad de este problema social. Recordemos que tanto a la víctima como el agresor necesitan de ustedes, necesitan del apoyo familiar, que como núcleo de la sociedad, responsabilidad de los padres es educarlos de manera protectora, amorosa, disciplinada, con paciencia, con confianza y sobre todo con respeto para acabar con la violencia que se refleja tanto en la casa como en las escuelas. Propongo a las autoridades trabajar intensamente apoyando a las familias para una mejor educación en casa y desde pequeños respetarnos a nosotros y a los demás. Muchas gracias.